¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coge este? Muy bebé. Mira, no ha gustado el resto. Este está bien. Un pelín. Sonríe la cámara. Como decían en Rebelión en la Granja, la ley es igual para todos, pero para unos más que para otros. Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente. Vivir dignamente significa poder comer cada día, tener ropa, tener casa, poder ir a la escuela y al médico si estamos enfermos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. de los ángeles. ¡Claro la puta! ¡Vamos allá! ¿A qué hora convocamos la salida? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! 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 que la renta básica no es tu paguita, su sanidad. No, no, no. Gracias por ver el video.